Hola, buenos días. Soy Darío Hueta, son las 9 menos 5 de la mañana y estoy en mi casa. La razón es que voy a hacer un vídeo de lo que hago durante toda la semana para que puedas ver la tienda, los artículos, las cosas que hacemos, la trastienda, un poco toda la labor que hacemos durante la semana, tanto yo como Isi, que está en la tienda, o Esteban, que está por las mañanas, y vas a ver un poquito los entresijos, lo que no se ve, vas a ver un poquito lo que no se ve. La razón de hacer esto es que me propuso un amigo que podía hacer un trayecto de lo que hacíamos, ¿no?, día a día. Y bueno, pues empiezo aquí, que es donde empiezo el día, hoy lunes, después de llevar a mi hija pequeña al colegio, es mi momento de relax. Me tomo un café con leche, veo las noticias y son los 15 minutos más tranquilos del día. Mi mujer está trabajando, mi hija mayor en el instituto, estoy solo en casa. Me quedaría aquí todo el día, pero hay que trabajar. Vamos a verlo. Normalmente Isidro viene antes y abre la tienda, pero esta vez lo voy a hacer yo, porque para eso estoy grabando el vídeo. Vamos a ver lo que me encuentro. Hoy voy a abrir yo, voy a encender las luces yo, cuando normalmente vengo y ya está todo hecho. Vamos para allá. Bueno, voy a encender las luces para que veáis un poco lo que es la tienda. Voy a esperarme a que venga Isidro para que lo encienda todo y lo deje todo listo, pero bueno, aquí podéis ver un poquito. Bien. Hasta las 10 en punto, que no abrimos, pues vamos encendiendo los ordenadores, vamos encendiendo las luces. Ven para acá, que te voy a enseñar el club que está aquí detrás y el despachito. Bueno, pues aquí es donde nos reunimos los magos, tenemos una sala multifunción, de vez en cuando hacemos shows y bueno, esto es un poco una sala multiuso. Como verás, aquí tenemos un escenario con una pantalla para un proyector y un escenario que cuando no lo estamos utilizando, pues ahí es donde aprovechamos para hacer los videoblogs y grabar y un poco hacer los videos y todo esto. Este es un almacén. Aquí está todo el material que vamos sacando a la tienda, pero es que pone no pasar. Pues lo dicho, empezamos a trabajar. Ahora en breve llegará Isidro, empezaremos a hacer los paquetes que hay que enviar, los pedidos que han entrado y me imagino que en un ratito empezará a entrar la gente y empezar a ver los artículos y la marcha del día a día, aquí, en la varita. Pues son las ocho de la tarde y vamos a empezar la reunión de los magos que hacemos todos los lunes, aquí en la varita. Y los magos ya están llegando, con lo cual me voy a ir para adentro y os enseñaré un poquito lo que hacemos aquí los lunes. Bueno, pues empezamos a hacer la magia en el club con Sergio Lozano. Vamos a jugar un juego. El juego de imaginar. Imaginemos un mundo en el que los sueños se puedan hacer realidad, donde la única ley sea creer e imaginar. Un mundo utópico, donde el límite de lo infranqueable... que sepas que has tocado el timbre y has roto todo el clima que lo sepas está muy bien porque cae la tapa y lo otro y un clic ahí quedaría guapo piensa que no hemos estado yendo cada vez que tapas mirada al público conecta un poquito más con la gente cuando te quedes callado miras sonríes y ya la gente interpreta y tú las manos que sigan trabajando pero eso es más ensayo para que las madres no vayan solas y tú solo interpretes y un finalazo sería si se puede hacer que desaparecieran las tres monedas a mí me falta para el juego para que sea redondo sería después de que te dé las tres te desaparecieran de final bien, pues ahora va a hacer la magia Raúl Quintana no, 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 yo me espero tú no te preocupes tú, tú, ah, en la magia ya sé que es improvisado tú no te preocupes que después solo te voy a poner los fallos simplemente no es nada es un detalle que vi el otro día que me gustó y quiero compartirlo con vosotros porque seguramente os molará también si se sale, bien, ¿vale? y si no, también coge una cartilla perfecto ¿esa? ¿te gusta? unos comodines que pues me van a ayudar en el caso de que tenga algún problemilla lo vamos a dejar por aquí y vas a firmarla mi firmilla está grabado esto, ¿no? atentos porque viene justo el libro de los comodines la carta hola 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 pero tiene dial y todo eso, ¿no? ¿qué es? no lo sé bueno, que no sea de chino ¿no sea de chino? ¿no sea de chino? ah, así va vale esto está sonando la radio, ¿vale? ahora la cuestión es ven, ven, ven tú y lo manejas tú, venga ponte otra vez la radio porque yo no sé cómo se maneja esto pon otra vez la radio o sea, el dial vale ahora vale, por ejemplo uno de vosotros tú mismo o tú mismo no da igual dime una emisora pero que no sea conocida una emisora para que no suene nada la emisora que tú quieras dime un número un número el 96.3 mira a ver si el 96.3 96.3 96.3 a ver 96.3 menos mal que no espérate a ver si suena espérate a ver si suena la pongo yo todos los días esa eh, tío vale, 96.3 vale, perfecto a ver suena algo vale, no suena 96.3 vale sí que suena la 4 no la 4 no la 4 no suena pues mueve para arriba o para abajo para arriba para abajo 96.2 a ver no, tienes que buscar una que no suene 96.4 96.6 vale, 96.6 vale, ya está ya está la que ha querido 96.6 venga ahora él ha dicho la emisora vale vale, Nes, tú mismo dime una artista una artista vale, pero una artista una artista que tenga un repertorio no una canción solo un repertorio el que aquí quieras Julio Iglesias Julio Iglesias 96.6 Julio Iglesias y ahora por ejemplo José Manuel de Julio Iglesias una canción de niña a mujer de niña a mujer ¿cuál quieres? de niña a mujer vale vale, de niña a mujer vale ¿puedes cambiarla? si, si la quieres cambiar la cambias no, que no que no me sé otra de niña a mujer cada uno ha elegido una cosa vale de niña a mujer esto es una prueba voy a intentarlo está en la emisora de niña a mujer de Julio Iglesias está en la emisora que habéis dicho simplemente la hemos tenido que modificar para que no suena nada pero bueno vale, 96.6 él ha dicho Julio Iglesias teléfono prestado y otra persona teléfono prestado y otra persona ha dicho de niña a mujer ¿correcto? vale entonces, voy a probar voy a probar si acercando mi mano si acercando mi mano puedo hacer puedo hacer que 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 alguna emisora se se ¿eh? ¡Qué guapo, nano! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡No te ha pasado nada! ¡Eso me ha dado un compinche! ¡Claro! ¡No, no! ¡Pero mucha gente dice! ¡Mucha gente dice! A ver espérate a ver si quitando quitando alejándome un poquito deja de sonar a ver sí, hombre sí, hombre sí ¿ves? ¡Uy! ¿eh? es que está muy chulo pero lo bueno es que dices a ver ¿y si alguien hubiera dicho otra canción? claro la carretera no, no escúchame mejor, mejor vamos a cambiar dime otro artista hostia hostia Michael Jackson Rocío Jurado Rocío Jurado vale a ver le he preguntado a él Rocío Jurado Rocío Jurado ¿vale? Rocío Jurado y ahora de Rocío Jurado dime tú una canción de Rocío Jurado como una ola como una ola ¿vale? ya está hemos cambiado de artista como una ola no, no es que estáis hablando lo que pasa no lo que pasa es que podríamos cambiar todo el emisor pero va a hacerlo más ligero ¿vale? Rocío Jurado y como una ola ¿vale? voy a ver si acercando la mano voy a ir acercando la mano poco a poco y a ver si suena ¿vale? que no lo sé ¿vale? es una prueba te tiras con la mano te tiras con la mano ¿qué te puede sonar? ¿ya está? y eso es un teléfono eso es un teléfono no tengo que tocar nada ahí lo tiene no виде ¿qué es lo que? ¿sabéis por qué es el Five Diamantes? ¿Por qué? Porque es la única carta que está Pero no pasa nada Está guapo, ¿eh? Bueno, pues nada Ya hemos hecho la magia Y estamos terminando de cenar Pero Aquí todavía queda, ¿eh? Sí Para sacar A ver, me pillas a mí con la Gisper y con este Dirán, ¿con quién va Pedro? A estas horas delante ¿Gisper? ¿Quién es Gisper? Gisper este Bueno, que sepáis Que ya ha terminado todo Que quiero que se vaya a la casa Pero aquí se queda Es que aquí todo Que no hay manera de tirarlos a casa Yo ya me he ido tres veces Nos vamos, pero aquí estamos Aquí estamos Hasta las cuatro de la mañana Aquí se harán Aquí se harán hasta que terminemos Ya verás tú Vale, va Vale Vámonos, vámonos ¿Ratina cara? ¿No? Son muy cansinos Más que el trámico de Terico ¿Más que el trámico de la familia? Nada Terico, piensa una carta ¿Eh? Piensa una carta Sí, sí Una cosa sencillo No, no, que pienses una carta Piensa una carta a Ramón Ramón Ramón, piensa una carta ¿Qué es el trámico? Hasta que tú quieras El comodín El comodín El comodín El comodín El comodín Gracias.